En el mundo existen dos tipos de personas, la gente que duerme y la gente que no. A esa gente se le denomina los insomnios, los que no pueden dormir y se levantan y escriben. Escriben cualquier cosa, lo primero que le venga a la mente. Cualquier murciélago que pase por la ventana, cualquier farola, cualquier pensamiento que le venga a la cabeza. Solo eso, insomnios. Despierto y siete menos veinte ya, los ojos abiertos, de par en par te comento, descanso menos que el tiempo. Se van a trabajar y duermo, me lo merezco y llevo la noche entera escribiendo. Yo, separando verdades de mentiras infames, convirtiendo rumores en lo que nadie sabe en plan gore. Trae polen que pare, no me afectan ya, música selecta en bares de fiesta. Mi cuerpo no sale del cuarto carajo, mi mente vuela sin avión por debajo del sillón. Viajo encontrándome pelusas de agosto, metiéndome a raperos con la cara de tosco cabrón. Paso de lo que digan pensar, yo no puedo dormirme y doy vueltas y vueltas. Si te pasa tan bien, vete conforme, la noche se acaba, men. Volme hasta mañana a los insomnios. Vienen a por ti, solo por dormirte. Saben que tu vida nunca será así, y tú puedes quedarte o puedes irte, loco. La cama es pa' follar, en eso consiste, poco. Saben de mí, yo mucho sé, la sé. Pasé por aquí, pero solo dices. De muchos que cayeron, besos del sueño. Perdieron dedicación y fingieron empeños, no hay huevos. Abro los ojos, otro día la misma mierda. El mismo techo, el mismo cuarto, distintas letras. Miro el reloj, son las dos de la mañana. Como yo, quedas hurtando, despierto fumando por la ventana. Me dan las cuatro, y yo escribiendo. Son los insomnios los chavales que estás viendo. Los que no duermen, pero descansan. Liberando la mente, escribiendo sus propios sueños. Me empeño en esforzarme para no cerrar los ojos. La noche me puede y me jode, pero sigo al tanto. Yo sigo viviendo, mientras duermen todos. Y muero a la mañana siguiente, como otros cuantos. Joder, me dan las seis, yo ya ni veo. Se apagan las farolas con un leve tintineo. Yo sigo aquí, encerro en mi habitación. Cantándole a la luna que pelea con el sol. Amanece un nuevo día y yo ya no sé qué hacer. Pensando en si dormir o ir a hacerme el desayuno. Tú ya ni te esfuerces porque no vas a entender. Yo cerrando ya los ojos, buenos días para algunos. Vienen a por ti, solo por dormirte. Saben que tu vida nunca será así. Si tú puedes quedarte o puedes irte loco. La cama es pa' follar, eso consiste poco. Saben de mí, yo mucho sé, rase. Pasé por aquí, pero solo viste. De muchos que cayeron presos del sueño. Perdieron dedicación y fingieron empeño. No hay huevos. Vienen a por ti, solo por dormirte. Saben que tu vida nunca será así. Si tú puedes quedarte o puedes irte loco. La cama es pa' follar, eso consiste poco. Saben de mí, yo mucho sé, rase. Pasé por aquí, pero solo viste. De muchos que cayeron presos del sueño. Perdieron dedicación y fingieron empeño. No hay huevos.